Limpia tu sistema, limpia tu dolor, abre tu conciencia, dale sin demor Limpia, limpia tu sistema, limpia tu dolor, abre tu conciencia, dale sin demor ¿Tú qué esperas? A ser tiempo, a tiempo, llego ¿Tú qué esperas? Flores, que es como de estar, estar mejor ¿Tú qué esperas? Flores, que es como de estar, estar mejor Estira profundo, sienta tus pulmones, arruinos y soleras, en estos callejones Estira, estira profundo, sienta tus pulmones, arruinos y soleras, en estos callejones ¿Tú qué esperas? A ser tiempo, a tiempo, llego ¿Tú qué esperas? Flores, que es como de estar, estar mejor Flores, que es como de estar, estar mejor Estira profundo, sienta tus pulmones, arruinos y soleras, en estos callejones Estira, estira profundo, sienta tus pulmones, arruinos y soleras, en estos callejones ¿Tú qué esperas? A ser tiempo, a tiempo, llego Estira profundo, sienta tus pulmones, arruinos y soleras, en estos callejones